Ella va con flow, cabrón, desde el bajo hasta el hen house Con mi ritmo a los ojos y el trap en mi consuelo Caminando por las calles con mi cruz sin batallas Con el flow que no falla en la noche que no calla En el beat sin parar, con mi gente vamos a volar En el mismo hay que hablar más, en la pista vamos a abrazar Ella llegó con flow, cabrón, desde el bajo hasta el hen house Con mi ritmo a los ojos y el trap soy el jefe del bounce Con los ojos rojos en la noche, con la luna de testigos soy el broche En el mismo hay quien lo reproche, en la disco somos los que se descojonan En el beat sin parar, con mi gente vamos a volar En el mismo hay que hablar más, en la pista vamos a abrazar Desde el barrio hasta el cielo, con el trap en mis dedos en el beat está caliente La noche es nuestra, somos la corriente Trap, trap, trap en la calle, con los gris que no fallan La batalla, en el juego de trap somos la medalla Cerveza en la mano o en el aire La fiesta está encendida, no hay quien nos pare Con la chica bailando el ambiente se le da Esta noche de locura, somos la prueba En el beat sin parar, con mi gente vamos a volar En el mismo hay que hablar más, en la pista vamos a abrazar Somos la prueba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!